Estamos inaugurando esta muestra que se llama Confluencias en el Paseo del Arte del Casino Magic de la ciudad de Nauquén. Muy agradecidos con la invitación de la gente del casino para poner en escena nuestras artesanías nauquinas que también nos representan. Esta muestra lo que pretende es sensibilizar al público en general acerca del oficio artesanal, del trabajo genuino de nuestros hacedores nauquinos que reflejan la identidad nauquina, que en definitiva es el patrimonio que nos representa a todos. Tener una presencia de 90 días se desarma el 10 de enero de 2015 y es una colección que llevó muchísimo tiempo de armar. Ustedes saben que los tiempos de trabajo de los artesanos son lentos y hoy presentamos aquí nueve ponchos maravillosos de la zona sur de la provincia 16 tejidos enmarcados como una posibilidad de que sea una pieza para decorar un estudio, una casa. Son tejidos que representan todas las zonas donde nosotros hacemos nuestros circuitos de recolección y también recreaciones de joyería, de platería femenina mapuche, de platería criolla, alfarería y como instrumentos musicales solamente exhibimos el tambor sagrado que es el cultrum. La semana que viene vamos a inaugurar una muestra en el Consejo del Liberante el día jueves a las 10 de la mañana es la colección de piezas históricas del patrimonio de Artesanías Neuquinas. Bueno, todas estas piezas representan la cultura, el patrimonio inmaterial, lo intangible que se plasma en estas piezas también. Estas piezas se pueden adquirir a través de nuestra plataforma virtual en la página web de Artesanías Neuquinas www.artesaníasneuquinas.com